Ahora es que falta, miren, les queremos presentar al siguiente participante, viene de la ciudad de Bogotá, él ganó cuatro semanas también, lo recibimos, siempre viene con su monopatín, y aquí está Diego Parra, un aplauso para él. ¡Ah, Diego! Bueno, tener que por acá, felicitaciones ya por ser finalista, ya uno dice eso es un gran premio, ¿no? Sí, sí, sí. Aunque vamos por esos 145 millones, ¿no? Con toda. Bueno, ¿tú eres de dónde? Rolo de Bogotá, porque casi siempre hice una rola de mierda, ¿cuál es? No, no, sigo siendo de Bogotá. ¿Y tú cuánto tiempo dedicado al humor? Ya 16 años haciendo... ¿Y en dónde? ¿Dónde te presentas? ¿Qué haces tú? Pues empecé contando cuentos en el chorro de Quevedo, buses, parques, semáforos... Donde aparezca. Donde se pueda, sí. Bueno, entonces mucha suerte, nada de nervios, este hombre muy divertido, con un fuerte aplauso es Diego Parra en Los Cuentachistas. Bueno. ¡Qué cutupeto! Bueno, es que me dijeron que hiciera una rutina con carácter y yo pues dije, ¿cómo sería eso? Y me dijeron, métale las bolas y pues aquí estoy. Para que después me digan, es que Manu le mete las pelotas. Bueno, como dijo mi novia, perdón por el retraso, yo sí lo sospechaba. Pero yo decía, no importa, mi amor, yo te amo así como eres. Pero bueno, lo que pasa es que me demoré un poquito porque pues yo creo en el más allá, porque vivo en Suba. Sé que la vida es muy corta para vivir en Suba. A mi mujer le encanta que me demore, siempre me critican por eso, pero pues ella vive encantada, o sea, tiene también sus ventajas. Hace poco tuve un show, por ejemplo, en la cárcel, estuve en Cali, en calidad de tenido. No, me entera, estuve en Cali, en la cárcel de mujeres. Me fue muy bien, me atendieron súper bien. Me fue también pues que hasta me comí dos presas. Pero el jugo sí me lo tomé todo, el arroz sí lo dejé, no estaban dando sopa tan raro. Después estuve en la cárcel de hombres, allá sí no comí comida de ningún tipo. Sí, no, porque yo con los tipos no tengo nada, ¿no? No, ni lo quiero tener tampoco, porque no falta... Llegué tarde también al show, me dijeron, ¿por qué llegó tan tarde? Y yo les dije, pues igual no se iban a ir, ¿no? Les dije, ah, pero les gustan los chistes, ¿no? Condenados. Lo bacano del público de la cárcel es que es un público ya cautivo, ¿no? Por ejemplo, pasé por la celda de unos caleños y es muy fácil reconocerlos porque es como pasar por un rebaño de ovejas, ¿no? Porque ellos no hablan sino que hablan, ve. Ve, ve, hazme un favor, ve. ¿Vos me estás hablando o me estás riando, ve? Pasé también por la celda de un man que estaba despechado. Le dije, hermano, cambia esa música que yo no conocía a su mujer, pero hasta yo la estoy extrañando, parce. Conocí un man también que conservaba intacta la esperanza, pues porque tenía varias revistas y películas de esa señora, le encantan. El man se cuidaba mucho la piel porque decía que odiaba los barrotes. Que cuando saliera de ahí se veía a tinturar el pelo porque no quería volver a ver una cara en su vida. No, son súper optimistas, ¿no? Le dije, venga, ¿y usted cuánto tiene que pagar acá? Y me dijo, no, aquí el arriendo es gratis, ¿no? He tenido que hacer unos shows súper extraños. Por ejemplo, hace poco hice un show para un inversionista de alto riesgo, o sea, un empresario de dudosa reputación. El tipo como que comercializaba con mandarina, porque mandarina para Europa y mandarina para Estados Unidos. Es una panadería diferente porque creo que tiene dos socios que es un piloto y un químico. Y es como panadería gourmet porque la pasan montando cocinas, ¿no? Entonces me dijo, hágase un villancico, pero diferente que esos villancicos de que tutaina, tuturumaina y que antontiruriri y que anananitanana y que tukituki. Parecen puros villancicos escritos por James Rodríguez. Me dice un villancico, villancico prohibido o un corrido navideño que diría algo así como... La virgen se está peinando entre cortina y cortina, sus cabellos son de oro y el peiné de plata fina. Beben y beben whisky y aguardiente los patrones en la finca cuando no está su mujer. Bueno, si eso les gustó, me preocupan. De verdad que hay público para todo. Y como dijo Charlie Chaplin, pues nada. Y pues gracias por estar acá. Definitivamente, como dijo el caníbal, el que sabe, sabe. Y me llevo las pelotas para que después me digan, ¡ay! Es que además no sé dónde tienen las pelotas. Muchas gracias. ¡Hasta la noche! ¡Gracias!